Bien, de nuevo con ustedes, en esta serie con los famosos. Le voy a presentar ahora a un gran amigo y aspirante a diputados por la capital. Sería un gran diputado, ¿verdad? Sí, claro. Si gana sería un gran diputado. Y mírenlo bien, porque si gana... No lo van a ver más. No lo van a ver más. No, a ese lo vemos nosotros a diario. A ese sí lo vamos a ver. ¿Cómo se siente? Graeme Mendes está con nosotros. ¿Cómo se siente? No, Carlos, no relajes, no. Es por la experiencia. A ti te cree la gente. Es por la experiencia. Es por la experiencia. No, pero tú sabes que yo tengo dos... No, pero en el caso de Graeme no es porque es de la familia. No, y que... No puede dejarnos a nosotros. No, y que la ley nos permite a los que estamos en esas aspiraciones. Dos cosas que yo me dedico. Una es los medios de comunicación, que no los pienso dejar. Y otra es la docencia, que tampoco la pienso dejar. Porque esos puestos, esos cargos, si tú los ejerces con criterio, no es para hacerte rico ni nada de eso. Nosotros tenemos que ser... Yo pienso seguir trabajando mis cosas, normal, como cuando lo hacía cuando era viceministro de la juventud, por ejemplo. Sí, pero también porque aquí, en realidad, el cargo de diputado, aunque muchos crean lo contrario, no deja gran cosa. No, 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 no. Es un sueldo cualquiera. El que lo ve con el criterio que lo ve uno, que es un trabajo, es eso, un trabajo. Solo que tiene un compromiso de proyección social que le permite a una figura, a una persona, con criterio político, poder seguir ampliando el radio de acción. Impactar favorablemente. Lo que ocurre también, Graime, es que aquí no hay una cultura legislativa que haga entender a la gente que un legislador, senador o diputado son otras cosas que no es para resolver problemitas. Del día a día, de cosas, no. Hay temas de solidaridad que uno lo hace desde antes de ser diputado. Yo lo hago antes de ser diputado. Exacto. Y por lo tanto, me correspondería también. Por ejemplo, Carlos... Pero es espontáneo, no porque el cargo lo manda. Pero hay diputados y hay funcionarios que no saben hacer política si no es de esa manera, porque no tienen propuestas, no tienen ideas, no tienen innovación, no tienen causa social que defender, y es la única manera que saben hacerlo. Por ejemplo, en estos momentos, yo formo parte de las dos cámaras, del Senado y de la Cámara de Diputados. ¿Cómo? Bueno, yo soy miembro, Carlos, de la mesa de trabajo, de la mesa de discapacidad, la 0513. Yo soy de los entes que estamos incorporando para modificar la ley de discapacidad, la 0513. Y por lo tanto, formo parte de una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, yo también formo parte del Senado. Yo soy el único ciudadano dominicano que ha sido designado por el Senado dominicano, enlace técnico legislativo entre el Senado dominicano y el Senado de Nueva York. Oh, no me digas. Sí. Y trabajaba en la banca. Oh, qué. Bueno, entonces estoy proyectando ahora también, Carlos, lo que es una... Así como pusimos el autismo en agenda pública, ahora vamos a poner otra situación, que es la ley Claudio. Ah, la ley Claudio. Que es la ley, una reformulación de la vieja ley de donación y trasplante de órganos, para que haya una discusión académica, científica, pero también cultural y social de transformación de la sociedad, para que la gente pueda entender el significado del acto de amor y solidaridad, que es donar un órgano. Donar. Entonces, ¿quién es el país que más dona órganos en el mundo? ¿Qué más salva vida en el mundo? España. Número uno. ¿Tú sabes quién es el país más atrasado en donación de órganos del mundo? República Dominicana. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer breve. De nuevo con ustedes, se debe informarle que están invitados todos a una conferencia, esta conferencia, a esa conferencia que va a dar el exalcalde de Miami, pues, Tomás Regalado, él va a dar esa conferencia Democracia Clave en el Desarrollo Municipal Latinoamericano. Es una conferencia magistral, esta noche, esta tarde a las 5.30 en Unicaribe, en el local o auditorio del Banco BDI en Unicaribe de la 30 de mayo. Así que no se la pierdan. Graeme, ya estamos en los finales, pero tu diputación. Sí, va a ser por encuesta. El partido Fuerza del Pueblo decidió hacerlo por encuesta y tendrá que ser presentada en el mes de octubre a la Junta Central Electoral. Por lo tanto, yo invito a toda la gente de la capital, de la 5.30 número uno del distrito, a que sigan nuestra propuesta. le daremos lo que se llama el voto digno. Yo creo que debe ser desentado la Cámara de Diputados, debe dejar de ser una cueva, un refugio para el delito. Se ha convertido en un espacio solo para rifero, gasero, narcotraficante, y la capital tiene que decidir por una diputación de decencia. Bien, pues, gracias, hermano. Bien. Damos la orden siempre. Siempre, mi hermano. Digo, cuando seas candidato también tienes que volver. Con más fe. Buenas tardes.